Yo nunca fui como todos, es algo que ya he demostrado Me quisieron apagar, y se quedaron apagados A los que siempre apoyaron, aquí los llevo a mi lado Nada de esto es el final, esto apenas ha comenzado Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja en el ring, saco una canción y puedo gritar win Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató chacalón sin ocupar skin Mi nombre es Fesaflo, cadena cubana, ya lo dije que a mi nadie me gana Soy mexicano, tengo la razón sana, que los niños bailan por la lana Igual a mi no me verán caer, quiero demostrar nunca voy a perder Lo que nadie ha hecho es lo que voy a hacer Asesina a todo, Satanás se asustó al verme nacer Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató chacalón sin ocupar skin Soy el más insano y la gente lo sabe, un espacio para otro ya no cabe Tú no pegas duro, no tienes la clave, no soy de este mundo, vine en una nave Sin miedo a nada, floja en el ring, saco una canción y puedo gritar win Prepara tu casco, se viene tu fin, te mató chacalón sin ocupar skin Desde Chihuahua para deshacerlo, soy el mejor, no dejaré de serlo Sigo ganando, orgulloso de hacerlo, si no me crees ahorita puedes ver Te mato como es y no pongo cintura, quieren ganarme y no están a mi altura El flow mexicano es a nuestra cultura, dicen que no pierden y son pura cura Soy inhumano y nadie quien me pare, 319 mi estilo es mi clave Entra a la sala, no puse a ganarme, yo tengo mi estilo y no lo copia nadie Izquierda, derecha...